Y tu corazoncito está ocupado yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero, brotico una respuesta Ay, seamos amantes Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo puedo gustarte Seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde, de tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo puedo gustarte Y déjame besarte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámame o te llamo, dile ahora y eso está Y aprovecha que esta promoción no le da Seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde, de tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yanqui, 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 yanqui Seamos amantes Música 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 Mis hermanos Víctor Gaviria y Cristian Carranza Y déjame besarte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámame o te llamo, dile ahora y eso está Y aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes Y lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo puedo gozarte Seamos amantes Te llamas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Que yo puedo gustarte Y déjame besarte esa boquita nada más Quiero silencio, 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 suyo nada más Y llámame o te llamo, dile ahora y eso está Y aprovecha que esta promoción no viene más Y seamos amantes Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes A ver, Ferreri, Ferreri bajito muchachos, disculpen Yo quiero que una, una solita mujer Se me suba la tarima que le voy a cantar pedacito a la canción Una solita, una solita, una solita Y déjame besarte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámame o te llamo, dile ahora y eso está Y aprovecha que esta promoción no viene más Ay, seamos amantes Me llamas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos Y ya, aquí, 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 aquí Seamos amantes Ay, aquí, 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 aquí ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias Mate, gracias, gracias, gracias